Subtitulado por Jnkoil 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 Esa es la luna de la cosecha. Corrección, es mi luna de la cosecha. ¿Cómo que tú, luna de la cosecha? Solo ve al imán lunar. La luna de la cosecha lo supercargó. Ahora, por fin podré llegar hasta la luna para reclamar mi reino y todos sus tesoros. ¿Reino? ¿Tesoros? ¿De qué estás hablando? Hablo del tesoro más poderoso del mundo. Hablo del cristal de la luna de la cosecha. Y en cuanto tenga mis manos en él, mis poderes van a ser imparables. Sí, claro. Bien, no me crean. Pero la próxima vez que me vean, toda esta ciudad será mía. ¡Mía! Adiós, insectos en pijamas. ¡Oh, no es verdad! ¿No es así? No lo sé. ¿Alguna vez le habían visto hacer eso? No hay que arriesgarnos. Iremos tras ella. Espera, ¿hasta la luna? Es la única forma. Usaremos el cuartel en modo de cohete. Sí, siempre he querido ir al espacio. ¡Al cuartel! ¿En serio haremos esto? ¿Es en serio? ¿En serio? Mira, si ese cristal lunar es real, hay que evitar que Luna lo consiga. 30 segundos para el despegue. ¿Robote en pijama? Ya sabes qué hacer. ¡A la orden! ¡Todos a sus puestos! ¡Ululet, Gecko, ¿listos? Lista. ¡Listo! Ok. ¿Robote en pijama? En 3, 2, 1, ¡despegue! ¡Ok! ¡Robote en pijama! ¡Comienza transformación! ¡Ahora! 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 Veamos lo que este bebé puede hacer. ¿Seguro que necesitamos ir? Bueno, y si nos está engañando, dejaremos la ciudad desprotegida. No nos arriesgaremos. No nos arriesgaremos. ¡Vamos! ¿Y tu sentido de la aventura? ¡Te divertirás! ¿Quién sabe qué hay ahí? Ese es el problema. ¡Gekko, ¿ya fijaste el curso? ¿Geekko? ¡Ah! 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 ¡Curso fijo! ¡Todo listo! Las cosas serán muy diferentes una vez que esté en la luna. Nuevos poderes y no podrán detenerme. Ni siquiera los héroes en pijama. ¡Miren! Un cohete en forma de tótem. ¡Alto! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡Es mi momento! ¡Y no crean que podrán arruinarlo! ¡Tomen eso! ¡Ahí viene! ¿Qué quieres decir con ahí viene? Luna trata de sacarnos de curso. Hay que esquivar esas burbujas. Ululet, haz lo tuyo. ¡Enseguida! ¡Sujétense! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo vi, pero viene demasiado rápido! ¡Sujétense! Lo siento, amigos. No pude esquivar la última. No, no es tu culpa. Robote en pijama, ¿la nave está bien? ¿Daños muy graves? Es decir, podemos repararnos, ¿no? ¿Podemos volver a casa? ¡Oh! ¡Parece la trenza! ¡Chicos! ¡Tengo que aterrizar la nave! ¡Sujétense! ¡Habrá algo de turbulencia! ¡Ah! 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 ¡Qué bueno que ya acabó! ¡Buen aterrizaje, Ululet! ¿Qué tal la nave? ¡Ah! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Ya estoy en este lugar! ¡Ahora! ¿Dónde está el cristal lunar? ¡Oye! ¡Ah! ¿Qué está haciendo Luna? No me gusta cómo se ve esto. Hay que ir tras ella. Tal vez deba quedarme aquí y ayudar al robot en pijama a reparar. Gracias, Gekko. Pero debemos ir todos. No hay forma de saber qué trama Luna. ¿Estás bien? No exactamente. Es solo que... Jamás había estado lejos de mi casa. Me asusta que nos quedemos aquí. Extraño mi hogar. Te entiendo. Eso sentí la primera vez que no dormí en casa. ¿Esa vez dormiste en la luna? ¿A miles de kilómetros de casa? No. Te diré algo. Quédate aquí y cuida la nave mientras el robot en pijamas la repara. De acuerdo. Ok. Tú estás al mando. Suerte a las motos lunares. Suerte, chicos. Llamen si me necesitan. Activando motos lunares. Iniciando comunicación desde el casco. Activando la cámara del casco. Un luleta, Gecko. ¿Nos escuchas? Claro. Oigan. Puedo ver todo lo que ven. De lujo. Mantente muy alerta, Gecko. Vista de búho. Ahí está. Date prisa. Para mí, he esperado por este momento toda mi vida. ¡Por fin! No tan rápido, luna. ¡Súper velocidad! ¡Un segundo! ¿Qué? Alas de búho. ¡Dormitino! ¿Ah? Lo siento, insectos. Sus poderes no funcionan igual aquí. Ahora, si me disculpan, estoy en medio de algo muy importante. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh! Esto no es bueno. ¡Oh! Veamos qué más puede hacer este cristal. ¡Ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicos! ¿Qué está pasando ahí? ¿Se encuentran bien? ¿Catboy? ¿Uno lees? ¡Ah! ¡Los tengo! ¡Kiku! ¡Kiku! ¿Me escuchas? ¡Oh, no!